Con este resultado operacional se desestabiliza la estructura de frontera del Grupo Armado Organizado de los Pelusos. Las capturas de sus integrantes encargados de las finanzas, la consecución de estupefacientes y material bélico y de afectar directamente a la fuerza pública en la jurisdicción, se dio con un trabajo conjunto de organismos de seguridad del Estado y administración local. Realmente este es un resultado positivo. Desde el primer momento la administración municipal quiso brindar todas las garantías y apoyar esta iniciativa para que se diera rápidamente un resultado. Hoy este resultado es positivo y que puede generar también una calma para los socañeros frente a la capacidad que tiene institucionalmente nuestro municipio de reaccionar a este tipo de situaciones. Hoy vuelvo y repito, esperamos que con estas capturas estos hechos no se vuelvan a registrar en nuestro municipio y sobre todo una vez más demostrar y felicitar y reconocer el trabajo conjunto que ha realizado nuestra Fiscalía, nuestra Policía y por supuesto que nuestro Ejército. Los resultados se dieron tras una investigación adelantada ante varios hechos delictivos registrados en Ocaña y que luego del atentado contra el grupo de personas se pudo consolidar responsabilidades de los casos que han generado impacto negativo en la comunidad. Pero sí quiero decir lo siguiente y es de que estamos demostrando que cuando trabajamos de manera coordinada las autoridades en el municipio de Ocaña podemos dar unos resultados positivos. Hoy esperamos que este tipo de situaciones no se presenten, esperamos que este trabajo armónico continúe. El trabajo articulado interinstitucional permitió recopilar información oportuna que facilitó llegar hasta los sospechosos de haber cometido el crimen que iba ensombreciendo el panorama del último mes del año. Donde en este momento podemos dar un parte satisfactorio, donde en este momento nuestra Fiscalía General de Nación logró expedir las órdenes de captura, a los cuales el día de ayer en el barrio Cristo Rey se pudo hacer efectivas en un establecimiento donde estas personas se encontraban departiendo y poder inmediatamente hacer las efectivas y en este momento poder llegar ante autoridad competente. Lo que queda claro es que los pelusos están reclutando personas jóvenes a quienes están vinculando a la organización ilegal, a cambio de algunas promesas económicas, además de dotarlos con armas de fuego. En este momento precisamente fue hallada en el lugar una arma de fuego tipo pistola que en este momento, de acuerdo a la investigación, entrará a darse el estudio balístico para poder corroborar si estas vainillas que fueron encontradas o halladas en el lugar corresponden a este tipo de arma de fuego. La investigación está orientada también a determinar cuál de los tres implicados en el hecho, fue el que disparó contra la multitud. Los capturados y el arma de fuego pasaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser presentados en audiencia pública de legalización de captura y posteriormente la imputación de cargos.